La vida es una sola Me levanto, me saludo un nuevo día Me levanto, positivamente con la frente en alto Hoy sin miedo por el mundo caminando La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que disfrutarla, hay que pasarla bien La vida es una sola, hay que celebrarla Hay que celebrarla, hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien La 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 vida es una sola y hay que disfrutarla Hoy tomo aquí, yo no sé mañana Así que no le paro nada, le doy pa' ya No dejo de soñar, todo lo que quiero no puedo enlojar Todo lo que tengo a Dios nos da No me importa si me tiran, si te tiran las cuatro esquinas No me importa lo que digan, la vida es mía Y yo vivo como si fuera el último día Yo me siento bien, bien, bien Yo me siento cool, cool, cool Celebramos con la mano arriba La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que celebrarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que disfrutarla Hay que pasarla bien La vida es una sola y hay que celebrarla Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien, 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 bien Me levanto, me levanto un nuevo día Me levanto, positivamente con la frente en alto Me metiendo por el mundo caminando Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien